Entre Ríos es la segunda productora de miel a nivel país, siendo Buenos Aires la de mayor producción, y teniendo en cuenta que la Argentina es la tercera o cuarta productora a nivel mundial y la segunda o tercera exportadora que colocan nuestras mieles en los mercados del mundo. Así que la relevancia de nuestra provincia es muy importante. Y nosotros tenemos una variedad de floraciones, tenemos cuatro regiones muy marcadas en nuestra provincia. Tenemos mieles monofloras de citrus, eucaliptus, en lo que es la zona de islas, tenemos mieles orgánicas, mieles de islas, muy diferenciadas al resto. Y bueno, después tenemos mieles de monte, con muy buenas cualidades y características físico-químicas y organolépticas, y las mieles de praderas, de cultivos. Eso hace que tengamos una variedad de mieles muy interesantes y deseadas por los países compradores. ¿De cuántos productores en la provincia estamos hablando? De alrededor de 3.300 productores que tienen unas 850.000 colmenas distribuidas en todo el territorio. Tenemos productores y colmenas en todo el territorio provincial. Hay años que ha habido más, hay años que hemos bajado un poquito, va por ahí fluctuando en pequeñas cantidades, pero el número ronda los 3.300. ¿Cuál es la situación del sector apícola? Y el 95% de la miel que producimos va a exportación. El 5% se consume, el 5 al 10%, hay discusiones sobre esas estadísticas, se consume en nuestro mercado interno. Bueno, nosotros venimos de unos buenos años, los últimos, los anteriores, más allá de que hace tres años que estamos en sequías, hasta el año pasado tuvimos una cosecha buena. Este año, lamentablemente, no nos ha acompañado el clima, no nos ha acompañado las floraciones, y la verdad es que tenemos una mala, realmente mala cosecha. Estamos hablando de un 30% de lo esperado, que eso, bueno, ha afectado, lamentablemente, al productor principalmente, ¿no? Y después, todo lo que son la situación de la colmena de cara a la invernada, en cuanto a lo nutricional, a lo sanitario, tiene un montón de, una complejidad muy alta en cuanto al estado de nuestras colmenas. Y, bueno, desde el gobierno de la provincia estamos trabajando en lo que es la emergencia, en el marco de la ley nacional de emergencia, hemos declarado la emergencia agropecuaria y un desastre agropecuario, estamos recibiendo todas las solicitudes de los productores y emitiendo los certificados para que puedan contar con, y estar amparados dentro de la cuestión de la emergencia agropecuaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!